Hola, hola chicos. Sé que no todos pudieron conocer la biblioteca virtual que les compartí. Está muy padre, tiene miles y miles y miles de libros. Espero que un día puedas entrar a visitarla. Hay libros de todos los idiomas del mundo. Hay libros muy, muy antiguos. Entonces está muy interesante explorar esa biblioteca. Pero si no pudiste hacerlo, no te preocupes. Llegará el momento en que puedas venir a la biblioteca de la escuela, puedas estar en la biblioteca de tu salón o puedas ir a cualquier biblioteca pública que exista en Tijuana. Bueno, por el momento te voy a presentar la de nosotros. Bueno, esta es tu pequeña biblioteca. A lo mejor tú la puedes ver muy chiquita, pero tiene muchos libros muy interesantes. Podemos encontrar cuentos ilustrados con muy, muy pocas palabras. Podemos encontrar cuentos ilustrados, pero con poquitos dibujos. Podemos encontrar cuentos sin dibujos. También podemos encontrar otros cuentitos ilustrados, pequeñitos. Podemos encontrar libros de juegos tradicionales, cancioneros. También tenemos libros que nos enseñan cosas como ajedrez, como teatro, que nos dan información como de educación financiera. Tenemos libros grandes de lectura, muy pesada. Libros grandes que no son como tan infantiles realmente. Tenemos libros científicos que nos dan información interesante sobre aspectos de la vida, como la alimentación, las cosas asquerosas que pasan en nuestro cuerpo, sobre la ecología, sobre decisiones. Uy, este se los voy a leer, lo voy a apartar para ver el tema de decisiones. Enciclopedias. Estas son enciclopedias que nos hablan sobre el cuerpo humano. Sobre criaturas de la tierra y el mar, sobre arte. ¡Guau! ¡Qué cultos vamos a hacer, chicos! Hasta libros de arte tenemos. Tenemos también revistas. Revistas con información científica. Contamos con cuentos en inglés. Tenemos diccionarios y nuestros libros de texto gratuito. También tenemos flashcards. Pero estos libros de texto gratuito son los de español lecturas. Y ahí vienen adivinanzas, vienen obras de teatro, vienen poemas. Entonces, ahora que conocemos todos los libros que tenemos, yo sé que no han visto uno por uno, qué cuentos tienen. Más adelante los van a conocer. Ahorita solamente les estoy dando como una introducción o una mini presentación de su biblioteca. Ahora nos vamos a ir a la página 22 y les voy a explicar qué vamos a hacer. Listo, ya estamos en nuestra página, perdón, es nuestro libro de lengua materna. Vámonos a la página 22. Ay, ya saben que luego se vuelve medio loquito este libro. 22. Ya estamos por terminar el tema. Ya estamos conociendo la biblioteca. Ok, vamos a la biblioteca. Visiten la biblioteca de la escuela. Señalen con una palomita el material que encontraron. ¿Encontramos cuentos? Si es así, ponemos una palomita. ¿Encontramos cuentos con dibujitos? ¿Cuentos ilustrados? Una palomita. ¿Mencioné que había cuentos con adivinanzas? Una palomita, si es así. ¿Mencioné que había cuentos con poemas? Piénsalo, si no te acuerdas puedes regresar el video. ¿Había cuentos de teatro? Encontramos textos informativos. Textos que nos dan información importante. Vimos revistas. ¿Había cancioneros? Cancionero es un libro con canciones. ¿Había diccionarios en su biblioteca? ¿Y qué tal enciclopedias? ¿Había enciclopedias? ¿Hay videos? ¿Tenemos otras cosas? Bueno, les mencionaré que sí hay videos. Hay videos porque tenemos una computadora en el salón. Y en el momento que nosotros queramos proyectar un video, solamente la prendemos y los vemos. Porque hay internet. Y al momento de mencionar otros, les puedo comentar sobre las flashcards. Estas son cartas o tarjetas que nos dan información, bueno, no información, que nos dan, como nos muestran, perdón, un objeto y nos dice cuál es su nombre. O nos dice cuántos objetos son, porque también son de matemáticas. O nos dice cómo se dicen algunas palabras en inglés. Entonces, eso también es parte de nuestra biblioteca. Bueno, y ahora que ya terminamos, vamos a pasarnos a la página 23. En la página 23 vamos a leer el cuento de Rafa, el niño invisible. Rafa ya era un niño grande. Podía vestirse y peinarse solo. Sabía cuál zapato iba bien en cada pie. Con decirles que necesitaba abrir toda la mano para decir sus años. Sí, ya era bastante grande Rafa. Rafa no sabía cómo iba a cambiar todo cuando la panza de su mamá se puso grandota. Él seguía yendo a la escuela, como siempre con su papá. Véngase mi hijo arriba, decía y lo cargaba cantando por el camino. A mediodía lo recogía su mamá. Ay, le costaba tanto trabajo caminar. Le decía, Rafa, espérame. Y entonces, él se paraba a ver bichitos por el camino. Así se la pasaban los días. De repente, lo despertaron en la noche. Tápate bien, hijito, que hace frío, dijo su mamá. Bien abrigado, se lo llevaron a casa de sus abuelos. Ellos lo recibieron con la cara de dormidos. ¡Niom, ñam! La abuela se veía bien chistosa. Tenía los pelos parados. Los papás se fueron. Ahí se quedó Rafa con los abuelos tibiecitos y almohadosos. Al otro día, Rafa no fue a la escuela. Se quedó flojeando. En la comida hubo sopa de letras. La abuela buscaba su nombre con la cuchara. En eso llegó el papá. Estaba feliz. Rafa, Rafa, le dijo. ¡Ya nació! Ya tienes un hermanito. ¿Una hermanita? Pensó Rafa. Ah, no sintió nada especial. Pero eso debía de ser muy bueno. Todos lo abrazaban y se reían con él. Cuando regresó a casa, Rafa vio a una bebita colorada que tenía unas manos chiquitas con unas uñas como de papel. que solo sabía dormir, llorar, comer del pecho de mamá de Rafa y ensuciar montones de pañales. Uno de esos días, Rafa sintió que se estaba volviendo invisible. Parecía que nadie lo veía. Sintió que ya se le habían borrado los pies, las piernas, el cuerpo, los brazos, el cuello, la cabeza y hasta el pelo. Pasaba junto a su mamá sin peinarse y ella solo le decía, ¡ay, qué sueño! No me ven desde que vino la hermanita, pensó Rafa. De seguro que es mágica y ella me volvió invisible. Esto puede ser muy divertido. Pasaron las horas, pasaron los días, Rafa seguía siendo invisible. Pero ya no estaba tan divertido. Yo pensaba que ser invisible tenía más chiste. Pero ya me cansé. Si tan siquiera me anduvieran buscando. ¿Cómo volverse visible otra vez? Rafa le fue a preguntar a la bebita mágica. A lo que ella sabía. A lo mejor ella sabía. Se trepó en la cuna y le preguntó mil y mil veces. Cuarenta mil veces. Pero la hermanita no lo veía ni lo oía. Seguía durmiendo con su olor a bebé. A Rafa se le ocurrió entonces ir con su papá. Se le acercó despacito y le preguntó. Oye, papá, ¿cómo puedo dejar de ser invisible? Hace cuatro días que nadie me ve y ya estoy aburrido. El papá sí lo oyó. Rafa había dicho sin querer las palabras mágicas. Y su papá volteó y le dijo, Rafa de mi corazón. Y él sintió que volvía a aparecer todo completo. El papá se acercó a él y lo abrazó bien fuerte. Le gustaba mucho poder verlo tan cerquita. Rafa se vio enterito en los ojos de su papá. Sus ojos se llenaron de Rafa otra vez. Le brillaron con unas gotas donde se veía Rafa, Rafa y Rafa muchas veces. Y fin. Este cuento lo escribió Nuria Gómez Benet. Está hermoso este cuento, chicos. Si alguno de ustedes ha tenido algún hermanito y se sintió así invisible, pues ya saben las palabras mágicas. Solo hay que preguntarle a sus papás cómo volverse visibles de nuevo. Ahora vamos a platicar. ¿Rafa era invisible de verdad? ¿Ustedes creen que era invisible de verdad o solo lo creía? ¿Por qué sentía que se le habían borrado los pies, las piernas, el cuerpo, los brazos, el cuello, la cabeza y hasta el pelo? ¿Cómo dejó de ser invisible? Vamos a ir a nuestro recortable 2, que es el pasaporte de lecturas. Lo vamos a encontrar hasta la página 200 y algo. En un momento más les digo. Y vamos a armar nuestro pasaporte de lecturas. Escribe tus datos en la portada. En este pasaporte escribirás los títulos de todos los cuentos que tu maestro leerá en el grupo cada semana. Y también anotarás los que tú leas en tu casa o escuela. Vamos a escribir el título de este cuento en tu pasaporte de lecturas. Muy bien, entonces van a ir a su recortable. Van a tomar el pasaporte de lecturas y lo van a guardar dentro de su libro de lengua materna. No lo vamos a perder. Luego vemos si lo pegamos en alguna parte o le hacemos alguna portada bonita. ¿Ok? Los cuentos que tú le haces en casita no los incluimos en el pasaporte de lecturas porque tú ya tienes un control de lectura en tu agenda. Muy bien, entonces completamos la página anterior a esta historia y espero que hayas disfrutado el cuento. Nos vemos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!